Hola, apasionados del contenido y amantes de las historias. Hoy, estamos a punto de embarcarnos en un viaje emocionante hacia el fascinante mundo de los podcasts. Si alguna vez has sentido el deseo de compartir tus ideas, conocimientos o pasiones con el mundo, estás en el lugar correcto. En este video, te guiaré a través de los pasos para crear y monetizar tu propio podcast, y te aseguro que una vez que te sumerjas en este emocionante medio de comunicación, no querrás mirar atrás. Conexión con el poder de la narrativa. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero que pienses en la última vez que te sentaste a escuchar una historia fascinante. Puede haber sido en tu auto, en un paseo o incluso mientras cocinabas. La narrativa tiene el poder de capturar nuestra atención, inspirarnos y conectarnos en un nivel profundo. Los podcasts son una ventana a un mundo de historias, información y entretenimiento, y tú también puedes ser el narrador de esas historias que resuenen con otros de manera significativa. Pasos para crear tu propio podcast. Crear un podcast es más fácil de lo que piensas. Pero debes tomar en cuenta que es esencial revisar los mínimos detalles desde la planificación de tu contenido hasta la grabación y la edición. Debes explorar cómo elegir un tema, estructurar tus episodios, seleccionar el equipo adecuado y cómo grabar de manera efectiva. La creatividad es el límite, y ese debe ser tu espacio para brillar. La importancia del contenido de calidad. La clave para un podcast exitoso es el contenido de calidad. Tómate el tiempo para investigar, planificar y preparar cada episodio. Ya sea que estés compartiendo consejos, entrevistando a expertos o contando historias personales, la autenticidad y la pasión son lo que cautivan a tu audiencia y te diferencian en un mar de opciones. Monetización. Convertir tu pasión en ingresos. Ahora, hablemos sobre la monetización. Sí, es posible convertir tu pasión por los podcasts en una fuente de ingresos. Puedes conseguir estrategias como patrocinios, publicidad, membresías exclusivas y ventas de productos relacionados con tu contenido. El crecimiento constante de la audiencia es clave para el éxito financiero, así que promociona y expande tu podcast para llegar a más oyentes. Construyendo una comunidad de oyentes leales. Detrás de cada podcast exitoso hay una comunidad de oyentes leales y comprometidos. Interactuar con tu audiencia, fomentar la participación y construir una conexión genuina con aquellos que comparten tu pasión, son claves básicas para el éxito. La retroalimentación y el diálogo con tus oyentes son ingredientes para el crecimiento y la evolución de tu podcast. A medida que concluimos nuestro emocionante viaje hacia la creación y monetización de tu propio podcast, te animo a reflexionar sobre cómo este medio puede ser una plataforma para expresar tu voz única y conectar con personas de todo el mundo. Si te has sentido inspirado para comenzar tu propio podcast o llevarlo al siguiente nivel, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios, dar like y suscribirte para más consejos y apoyo en tu emocionante travesía como creador de contenido en el mundo de los podcasts. Hasta la próxima, amigos, y que el poder de la narrativa te guíe hacia la creación de un podcast que inspire, entretenga y enriquezca las vidas de tus oyentes. ¡Gracias!